Nosotros no sabemos si la cianobateria seguramente que es por hinojo chico, que bajó demasiado. Y bueno, está complicada de agua, no vamos a mentir. Pero bueno, hinojo grande está buena de agua, el agua está linda. Nosotros pescamos, nos bañamos, disfrutamos lo que es el verano, ¿no es cierto? Así que bueno, nada, para la gente que pregunta, por ahora nosotros de provincia ni nadie nos dijo nada, es como un rimoreo que anda, pero para mí es por hinojo chico, no por la laguna nuestra. Yo, por lo que yo tengo entendido, eso es cuando una laguna es una bajante fuerte, que se da forma como un verdín y se empieza a morir el pescado, todo eso, todo eso se alerta por eso. Ya te digo, seguramente es por hinojo chico, porque sí está pasando eso en hinojo chico. Entonces pusieron hinojo y bueno, simplifica, cuando vos decís hinojo, viste, nombrás a todas, porque una es hinojo chico, hinojo grande, hinojo las tunas, pero bueno, nada, eso. Y las lagunas ya no están conectadas como antes. No, 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 los canales están secos y lo que estamos todos esperando es que venga agua para que no se sequen y se muera todo el pescado, ¿no? El recurso que tenemos. Así que bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. Por otro lado, ¿cómo se están preparando para esta temporada de verano 2024? Mirá, ahí estamos bien tranqui, con un camper preparado para la gente que quiera comer un asadito. Por otro lado, contamos con una peluduría, baños, duchas, parrillas, después el que quiere esquiar, el que quiere andar en moto de agua, el que quiera bañarse, bueno, nada, bien, tranqui, esperando nomás. Y ahora viene más que nada la temporada como un veranito, digamos. Vienen pescadores, pero bueno, la pesca se hace más de mañana temprano, entran a las 7 de la mañana y salen a las 12, y después a la tarde ya hace mucho calor y te corre el calor, ¿no? Pero bueno, ahora más que nada, ya te digo, arranca como el veranito. ¿Los precios que tiene la entrada al camping? Mirá, en este momento estamos en 1.500, creo que se va a pegar una actualización, 500 pesitos más, que serían 2.000, pero bueno, con esa entrada voy a tener todos los servicios, que es baño, ducha, parrilla, mesa, todos los servicios que pueda tener un camping.